En estos momentos nos encontramos en una labor incansable de empezar con las actividades de recopilación de información que nos pueda llegar al esclarecimiento en una traída conjunta con la Fiscalía, desarrollando un programa metodológico muy acucioso para dar con los resultados de los agresores de esta femenina. Es importante, como lo dijo el señor alcalde y como se lo ha expuesto en el Consejo de Seguridad, tener respeto hacia la víctima. Tenemos un entorno familiar supremamente complejo y un dolor y le pedimos a toda la ciudadanía barranqueña que entendamos en estos momentos el dolor que tiene esta familia con la réplica de algunas imágenes y de algunas noticias por redes sociales. Es importante respetar este dolor.